Música Hola aqui mochitas, bienvenidas al canal Bueno, este maquillaje lo voy a realizar con la paleta de Anastasia Estaré tomando este color medio moradito pero bien bajito Y voy a estar colocando como sombra de transición Utilizando una brocha de difuminar Antes de eso no se olviden de que tienen que sellar Y poner corrector en su párpado móvil para que las sombras pigmenten Y también bueno, este maquillaje lo pueden utilizar para una graduación Para una cita de noche, para un maquillaje para noche Así que bueno, ahí estaré utilizando este marrón oscuro Y lo voy a estar colocando como profundidad para mi ojo Para que se vea más profundo Así que van a ponerlo abajito de su hueso Toquen bien, primero con su dedo con la misma brocha Toquen bien que es abajo de su hueso Y ahí empiecen a difuminar Poco a poco colocando más sombra Difuminando, colocando más sombra Y difuminando muy bien Estoy utilizando brochas de la marca Docolor Ya saben que tienen código de descuento Que es Kimochi Y la página la estaré dejando aquí abajito En la descripción del video Bueno chicas, ahí voy a estar utilizando este corrector De esa marca Como pueden ver ahí Para hacer el corte Van a coger bastante corrector Y con una brocha plana sintética Van a empezar a marcar Toda la parte de su cuenca Un poquito más arriba lo hacen Para que así se pueda notar Con una brocha limpia Van a empezar a limpiar toda la parte del corrector Que quedó en exceso Para que así quede limpio toda esa parte Y puedan colocar la siguiente sombra Estaré colocando la sombra mostaza bajita Y lo voy a colocar con una brocha Plana y sintética Poco a poco Voy a estar tomando esta sombra negra Y voy a empezar a colocarlo Al final de mi ojo Como haciendo un delineado Pero hasta la mitad Y de ahí voy a pasar a difuminarlo Todo muy bien Llevando la sombra hacia adentro Y hacia afuera un poco La cosa es que deben hacerlo Bien despacio Suavemente Y colocar poca sombra Chicas Poca sombra Ya que es negro Y tienen que hacerlo de a poco Porque si no se les va a hacer todo un manchón Voy a hacer el delineado Con el gel de la marca Palganton Es un gel coreano Y bueno Ya como se estaba terminando Decidí hacerlo La verdad es que Un poco difícil hacerlo Con esta brocha El delineado Chicas Voy a estar utilizando Mis pestañas Kimolashes Ya saben Si quieren Conseguir estas pestañas Aquí abajito En la descripción Les estaré dejando El link Y los envíos Son internacional Chicas Para todos los países Luego voy a pasar A utilizar Esta sombra Que es Más bajita Es un Como Anaranjado Pero bien Bajito Y lo voy a estar poniendo En la parte de abajo De mi ojo En la parte inferior Ahí lo difuminan bien Coge una brocha pequeña Para que así no terminen Como un panda Luego voy a utilizar La sombra Negra Y voy a coger Una brocha Más pequeñita Y voy a empezar A delinear Pero a la vez Difuminando también En la parte inferior Y ya por último Voy a estar utilizando Este color Como un bronce Y lo voy a estar colocando En el lagrimal Más o menos En el lagrimal Pero en la parte de abajo Y ya por último Para acabar este maquillaje Voy a poner Máscara En mis pestañas Inferiores Bueno mis kimonchitas Espero les haya gustado Este maquillaje El labial Lo pueden cambiar Cada uno a su gusto Un labial más bajito También quedaría Súper bonito Y más El maquillaje Se bajaría un poco La intensidad Así que bueno Les mando muchos besos Y ya nos vemos Hasta un próximo video De maquillaje Pueden dejarme Sus sugerencias Que quisieran ver Más en el canal Para pues subirle De vez en cuando Subirles un videito aquí Les mando bendiciones Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!